Desea ayudar este caso o otro que ha visto en este canal, puede escribirnos al número de whatsapp solo personas serias, mande un mensaje de texto al número que aparece en pantalla, los dejo con este caso, nos vemos pronto. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, no sé a qué hora estén viendo este video amigos, nos encontramos afuera de la casa de Doña Carmelina, del caso del niño de Danielito, el niño de la hernia, ahí está, Daniel, Danielito, Carmelina, subí tu brasier chula, pareces loca así, ay todo quieres que te compre, no tenés calzón, tampoco tenés calzón, ay dios mío mujer, que calor, yo no aguanto el hambre, yo no aguanto el sueño, bueno pues amigos nos encontramos en la casa Doña Carmelina, lamentablemente no traemos buenas noticias para ella y tampoco le traemos una ayuda, porque pues este caso sí llegó a manos del gobierno de Guatemala, o la que, con más que todo la ley que protege a los menores de edad, lo que es la PGM, pues estamos hablando de un video por YouTube, por TikTok y todo, donde se viraliza, pues nos, se comunican con nosotros, diciéndonos que Doña Carmelina, este, nosotros hemos hecho, bueno, sobre todo señor Kiley ha hecho la lucha por el niño Danielito, ustedes podrán, este, saber, va, como les, como hemos presentado el caso desde siempre, yo sí no puedo decir que desde el inicio, porque señor Kiley, ella dio el inicio de todo eso, pues yo poco a poco fui conociendo a esta familia, en fin, pero por lo poco tiempo que llevo de conocerlos, crean, me sorprendió mucho, porque señor Kiley hizo la lucha de lograr operar al niño Danielito, perdón, pues Doña Carmelina y su esposo, va, jamás lo permitieron, en fin, querían un beneficio cada vez que veníamos, nos pedían otra cosa, total, así se fue dando las cosas, en fin, hasta que llegó en las manos de la ley, el video de Danielito, pues nosotros recibimos una noticia, que ellos se van a encargar de este caso, amigos, o sea, la PGN de, este, de acá, de Guatemala, nos dijeron que si Doña Carmelina se resiste en dar al niño, como lo ha hecho con nosotros, pues vendrán, las autoridades vendrán y se llevarían a los ocho niños, y los mandarían en una casa hogar, donde ellos no tendrán el permiso de verlo, hasta que ellos cambien de actitud. Exactamente, pues si habíamos logrado juntar el dinero para operar al pequeño, teníamos hasta de más, y yo tuve que entregar ese dinero, fui a depositarlo, es más, le estaba, Delia le comentó hace ratitos a la Carmelina, de que me tardé dos horas en mandar ese dinero a Estados Unidos. Porque cuando fuimos a entregar ese dinero, se acordarán, o verán el video por última vez, que cuando nosotros venimos, Doña Carmelina nos afirmó que sí iba a llevar al niño, al igual que hoy, nosotros madrugamos ese día, salimos desde muy tempranas horas de la mañana allá en Cobán, para estar a una buena hora acá, y de regreso nuevamente a Cobán, porque el doctor nos había dado un horario, cuándo y a qué horas ingresaría al niño a esa sala de operación. Pero la mala noticia, que cuando venimos, nosotros habíamos entregado víveres, ayuda y todo eso a Doña Carmelina un día antes, y el resultado que fue, Doña Carmelina se negó totalmente. Junto a su esposo. Junto a su esposo. Más su esposo, que es necio, necio. Ajá, y nos dijeron que no, y que si algo le pasaba al niño, que al señor Kyle y a mí nos iban a responsabilizar. Sobre todo quería que fuéramos a firmar un acuerdo con los cocodes, porque para cualquier cosa, si el niño pasaba algo grave con él, que a nosotros nos iban a tener problemas, y entonces nosotros no quisimos eso, pues tratamos de evitar problemas, porque lo que buscamos es ayudar y no estar dando problemas. Bueno, en fin, este, el caso ahorita queda en manos de la PGN de Cobán o de Salamá, eso es lo que nos hizo entender el que nos había llamado, yo creo que es un licenciado que nos llamó. Sí. Y nos había dicho, y nos explicó bien, bien de qué se trata, como había dicho él también, que nosotros ya habíamos hecho la lucha, pero en fin, la familia no quiso nada, pues será con las autoridades ahora. Como yo les comenté, teníamos el dinero para operar al pequeño, pero se negaron los padres. Ahora, pues, los suscriptores que ven los videos de Danielito, pues, han denunciado, han mandado el video a la PGN. Me imagino que sí. Y se comunicaron conmigo. Ajá. Pues, así como dice señor Kylie, el dinero ya estaba, ya estaba, nosotros ya nos habíamos encargado de buscarle el lugar o un hotel donde se iban a quedar. Teníamos todo. Ajá. Ya habíamos contratado ese hotel para que les diera los tres tiempos de comida, los días que fueran necesarios de estar allá, va. Y en fin, cuando venimos, no quisieron. No quisieron, dijeron que mejor vénganse, vénganse otro día. En fin, este, venimos, nos pidió cuatrocientos setenta y cinco quetzales ese día, que quería para una deuda que supuestamente tienen en el banco, va. Y ese, el día que no nos dieron el niño, nosotros trajimos como que setecientos quetzales de víveres. Queríamos que se quedaran los otros niños todos los días que iba a ser necesario curar al otro y que los otros en casa no les iba a faltar nada. Pero, en fin, recibieron esa ayuda y hasta hoy fecha nunca dieron el niño. Sí, ya son dos años de estar ayudando a esta familia para que, pues, dieran la autorización para que se operara el pequeño, pero no se pudo. Y no sé qué piensa ella. ¿Qué pensás, linda? ¿Qué pensás de todo lo que te hemos comentado, de todo lo que va a suceder y de que yo ya no tengo nada que ver, ni tú tampoco? Sí, eso lo queremos aclarar nosotros. Nosotros ya no tenemos nada que ver en esto. Como había dicho la persona que nos llamó de parte de la PGN, nos dijo que nosotros, este, que ya no nos metiéramos, que no nos involucráramos más, porque ya habíamos hecho la lucha, porque ellos vieron en los videos. Eso es lo que nos había dicho él y que ahora ellos se encargarían. Entonces, pero ¿qué opina doña Carmelina? ¿Qué pensás, chula? Porque no es mentira lo que te estoy diciendo. De sorpresa te van a venir y te van a chingar, porque tú te lo buscaste. Tú mismo te lo buscaste. ¿De qué rato si ya estuviera sano el niño? Por eso es Nesia. Nesia. Si ya la actitud, se lo buscó. La actitud, se lo buscó. La actitud, se lo buscó. Y todos los suscriptores habían dicho que era mejor que la PGN se encargara de este caso. Sí, me imagino que ellos denunciaron el caso porque nosotros no. Yo no, amigos, yo no. Bueno, sí quería denunciarlo, pero el otro integrante que estaba, que era Julio, no quería que denunciara porque le daba lástima a los niños. Sí, la mera verdad, a mí también me daría lástima que ella se quedara sin hijos. Yo no quiero eso de ella, pero lo único que yo estoy tratando, la manera de hablarle y de que entre en razón ella, que decida con su esposo dar al niño, que no ponga resistencia, como nosotros estamos diciendo, nosotros ya no vamos a ver esto, nosotros ya no vamos a estar con la ley, porque es la ley, nosotros ya no podemos involucrarnos. Igual ya no nos tomarían en cuenta, ya nos dijeron que ya van a ser ellos que se van a encargar del pequeño. Bueno, lo que había dicho el muchacho, esto conforme pasen los días, ya que el niño se mantiene destapado con un higiene muy, dijera yo, que no muy bien, porque siempre se mantiene el niño destapado, sin bañarse, a veces las moscas ahí pagándose, en poco tiempo que Dios ni lo permita, el niño puede convertirse en cáncer, esa enfermedad que tiene ahí. Eso es lo que nos dijo la persona que nos llamó. Sí, porque hablamos con esa persona, y qué iba a pasar, cómo iba a suceder, y que si podíamos grabar, pero dijeron de que no. Ajá. También hay una pregunta que le había hecho yo a él, ¿qué pasaría si el niño no resistiera la operación? Le dije, igual, que Dios ni permita eso, va, que Dios ni quiera, que eso pasaría. Pues él dijo que se encargarían de demandar a la persona o los médicos que lo van a atender. Eso dijo que, claro, lo dejó, que lo iban a denunciar a las personas que no supieran atender al niño. Sí, pero ahí ya no tendríamos nada que ver. No, nosotros ya no tendríamos nada que ver. Solo venimos a avisarle eso a la Carmelina, pero ¿qué opinas, chula? ¿Qué vas a hacer? Mira, todo eso se hubiera evitado si ella hubiera aceptado de qué ratos. Ah, no, o sea, pero va a ser público, también va a ser un hospital recetil, también va a ser un hospital privado. Sí, peje. ¿Por qué dijeron que sí? Si el niño llega a fallecer en su hogar. ¿Sí, amigos? ¿Por qué? ¿Cómo comentar? Pues eso le estaba diciendo a doña Carmelina. Ahorita pueden observar al niño o se siente mal. Se ve que está mal, incómodo, con dolor. Se siente mal porque dice que se está quejando que le duele el estómago por esta enfermedad que se le está empeorando por dentro, fijo. Sí. Pero, les estábamos comentando que si el niño fallece en la casa. Ya sería. El problema sería con la, con doña Carmelina y el esposo. Que irían a la cárcel. Porque irían a prisión, ¿por qué? Por el motivo de no dar a su hijo. De arriesgar hasta que llegara al extremo de... ¿Cuál era lo que dijo el señor? No recuerdo qué sirve. Pobrecito. ¿Qué pasó? Es difícil, casi. Eso le estoy diciendo a doña Carmelina, amigos, que... Me imagino que esto querían ellos. Lo buscaron, lo encontraron. Querían que pasara todo esto porque, como estamos diciendo, la PGN puede venir y llevarse al niño, lo internan y el papá se queda sufriendo afuera. Porque la mamá tiene que llevar dinero para que pasen los días, para que se mantenga afuera, que esté alimentándose, un lugar donde quedarse. Ya sería con dinero propio. Ajá, ¿por qué? Pero le estoy diciendo, esto es lo que ellos buscaron. Porque el señor Kylie y yo hicimos la lucha, ya... Don David Lemos, fue el que más apoyó este caso. Sí, ya escucharon a el señor Kylie, que el otro exintegrante del grupo, pues también hizo la lucha para poder apoyar a este niño. Pero, en fin, ya se dieron cuenta del video que no, nunca lo aceptaron, pues aquí están las consecuencias. Exacto. Mire, señor Kylie, este, logró juntar el dinero. Sí, lo lograron. Ajá, logró juntar el dinero gracias a los suscriptores de Don David Lemos, que él es el que también ayudó. Mucho. Y fuimos al banco, nos tardamos un montón en el banco para poder devolver ese dinero. Ah, pero eso fue aparte de otra suscriptora. Aparte del dinero de la... Ah. El dinero que regresé fue de parte de una suscriptora que estaba en Estados Unidos, que está en Estados Unidos. Y me dijo, bueno, si los papás no aceptaron que se operara, operara el niño, pues me devuelve mi dinero. Me dijo, yo pues mandé el dinero otra vez. Pero sí tardamos mucho en el banco. Sí. Tardamos. Pero se regresó el dinero. Había dinero, no es de que no, no es de que no hubieron suscriptores. Sí hubieron suscriptores querido... Lo malo pues es que nosotros quedamos en mal nuevamente con el doctor porque ya habíamos dicho que sí íbamos a ir y que él había dicho que a las dos de la tarde iba a ser ingresado el niño y pues habíamos pedido el hotel donde se iba a quedar posada esa doña doña Josefina no, doña Carmelina. Habíamos ya hablado donde ella iba a ser mantenida ahí pero no quiso. No. En fin, hasta esto es lo que buscaron y esto es lo que encontraron. Pues lamentablemente que... Cuando venga la PGN van a ver cómo están los niños. En las condiciones. Porque ahorita ni siquiera han almorzado porque no hay nada que comer. Nada, dice. Y los niños no quieren comer solo tortillas. Tiene que alcanza siquiera frijol. Le vale, dice. Le vale, no le importa ni le interesa que si tienen o no él se va desde temprano. Regresa muy noche y regresa tomado y no traen nada. Absolutamente nada, dice. Más que todo están muriendo día a día acá. Sí. Yo siento que es mejor que venga la PGN. La verdad desde que rato sí tenía ese pensamiento pero ahí había gente que decía que no que yo le iba a hacer una desgracia a la mamá y esas cosas pero pues sí da lástima ver a los niños así. Que llega la hora del almuerzo y no hay nada. ¿Más que eso? ¿Más que eso? ¿Cuál? Yo le pregunto al niño que si ya comió. Dice que no. No ha almorzado. No, tristemente lo dice que no porque no tienen nada que comer, dice. Y le preguntaba si hay tortillas solo eso antes. Vean, amigas. Está triste el caso de Carmelina. ¿Viste? Nos mintió. Es que la última vez que vinimos acá a dejar la ayuda una ayuda que mandaron desde Estados Unidos. Habíamos comprado pollo, gaseosa, pan, víveres. Era bastante los alimentos que venimos a dejar esa vez y el señor Ángel, padre del niño, nos había dicho que iba a llevar al pequeño Danielito al hospital para ver cómo estaba. Para hacerle un chequeo. Un examen, dijo él. Pero nunca. Nunca lo hizo. Nunca lo hizo. Eso dice Carmelina. No hace poco, hace casi un mes desde que empezaron estos bloqueos, nosotros ya no pudimos salir, va, y porque cierran en San Julián y esa es nuestra calle principal donde nosotros nos transportamos, va, y todo eso. Pero, este, encontramos al señor ahí arreglando la calle, llenando agujeros que se hacen en las calles, va, y preguntamos por el niño y él dice, ah, el lunes, el lunes voy a llevar a Danielito porque el doctor no está, no se encuentra quien lo va a atender y me dijeron que hasta el lunes o jueves como que había dicho. En fin, hasta hoy fecha que nunca llegó el niño. Nunca. Y el niño ahorita está como... Está dolorido. Dice que se está quedando desde ayer con que le duele mucho el estómago, dice. Se le duele mucho. Imagínense, ya es un problema grande. Ahí está, amigos. ¿Qué más podemos agregar? Nada más que puedes saber qué vaya a pasar. No sé si quieren apoyar a esta familia con alimentos. Sobre todo que lo hagan por los niños. Por los niños que se están muriendo de hambre ahorita. Ahorita no tenemos nada porque yo si no... No. No tengo dinero, amigos, porque no vayan a comentar de que... ¿Por qué no dejaste nada? Porque yo no tengo porque no estamos saliendo a ningún lado. Casi tres semanas ya que nos salimos. Sí, nos salimos y hay bloqueos. Sí, los bloqueos que continúan ahorita. Este, nos estaban avisando que sí, ya como las tipo 10 de la mañana volvieron a bloquear y pues solo Dios sabrá que pasará con este país y todo sobre todo, pues, esperamos en Dios que termine pronto estos problemas porque hay muchos que sí realmente tienen la necesidad de salir a trabajar. Hay personas que son este, madres solteras más que todo. Hay muchos que tienen realmente la necesidad de trabajar para sacar a su familia adelante. Y con estos bloqueos vienen a perjudicar a bastante gente. Nos hunde más. Estamos hundidos, nos hunden más, la verdad. Sí, la verdad que sí. Entonces, por eso yo no tengo nada porque lo poco que tenía lo fui a dejar a Edmundo. Sí. Vean el video. O sea, a veces la gente comenta que no colaboro pero sí a veces doy porque ahorita si no estoy trabajando no tengo ni madres. Sí. Entonces. ¿No tienes nada para comer, Josefina? Carmelina. ¿No tienes nada para hacer? ¿No tienes alimento? Ay, contigo mujer. Dios mío, ¿qué vamos a hacer contigo entonces? ¿Qué vamos a hacer contigo entonces? ¿Qué? 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 A veces me da lástima y a veces coraje. Realmente, como yo le digo, yo soy una madre soltera de tres hijos. Pero sobre todo esto yo hago la lucha de sacar a mis hijos adelante, no importando que si yo tenga o no, pero yo veo la manera de darle a mis hijos. Estos días ya que pasaron dos de mis hijos estuvieron muy malos de salud, les dio esa fiebre muy fea, pero ahí estoy al pendiente. Llego hasta prestar dinero con tal de darles, mantenerlos con suero, darles lo suficiente para que ellos estén bien. Gracias a Dios ahorita ya se recuperaron, yo me siento tranquila y feliz, todo esto, pero ver estos casos realmente me dan lástima y a la vez coraje. Coraje por la mamá, por el papá también. La mamá espera que el marido venga y le dé. La mamá tiene que esperar a que el hombre venga. Actúe pues. Ella no tiene esa iniciativa de decir, yo voy a hacer aunque sea una cosa sencilla para poder darle a sus hijos o de ir y buscar la manera de encontrar un trabajito para sacarlos adelante. Pues sí. Sí es lamentable y a pesar del niño, yo estoy yendo al niño Danielito que sí tiene un dolor y él está de decir que le duele acá. Imagínese si allá adentro que Dios no quiera va, que se haya convertido en cáncer. sea otra cosa grave y porque dice que le duele. Y sobre todo no tienen nada con qué alimentarse. No, no tienen, son a las, no les voy a mentir amigos, vean, son a la una y treinta y ocho. Y no hay gozadas. No hay nada que preparar. No hay almuerzo, no hay comida. No hay nada que no hay nada. No hay nada. Pero si no hay que no hay nada que no hay nada. Si no hay nada hay nada que no hay nada. Pero imagínese la misma que no hay nada. Dale, 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 la acuabie, Carmelina, dale cien quetzales. Te voy a dar cien quetzales y vas a ir a comprarle comida. Le vamos a dar 100 quetzales a la carmelina porque ahí sí me da lástima y coraje la ves a esta mujer. Por Dios que sí. Aquí está. 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 Amigos, él tiene ganas de caminar y esas cosas, pero él solo se arrastra porque nació con los pies, pues, diferentes, vean. Precioso. Precioso. ¿Quieres un tuquezán? Ahorita te voy a dar, espérate. Ahorita te voy a dar, espérate. Ay, pobrecito, él necesita terapia. Ven, pobrecito, cómo se arrastra. Parece un pastor que hay en la colonia, ¿has visto? Es de los piesitos que tiene, sus pies lo tiene adelante. Ay, mirá cómo patea. Qué maldito, lo amo. Don Miguel, pero que se le haces así, después de la vida. Pero déjalo de gracia. ¿Con sus piecitos, papá? Sí, viste. ¿Qué es lo que te viste? ¿Cuál es? Ah, es lo que te viste. Mira, mira. No viste. ¿Qué es lo que te viste? ¿Qué es lo que te viste? Mira, mira. Mira, mira, mira a Lilian. Escucha. Mira la de... Con los pies, dicele, con los pies. ¡Ay, qué lindo! Ay, en verdad. Es... Este niño de rojo es el hermano del pequeño, amigos. ¡Lap, cuti, paloche, cuti, paloche! ¡Lap, cuti, paloche! ¡Lap, cuti, paloche! ¡Lap, cuti, paloche! ¡Lap, cuti, paloche! Mira, mira, mira. ¡Ay, qué lindo! ¡Ay, qué lindo! Ya vio que... Él tiene ganas. ...a dificultad para... ...poner a... Él tiene ganas de pararse. ¡Sí se para! Yo vi que se para en la cama con... ...con... ...se sostiene en la espalda de su mamá. ¡Ay! ¡Ay, qué lindo! Tiene la habilidad de... ...de usar tus piecitos. Tiene, pues. Sí. Va a caminar algún día, eh. Al primero Dios, linda. Sí, va a caminar algún día. Como podrán observar, señor Kiley... ...nuevamente... ...apoya a esta familia, va y... ...pues le dio 100 petales a doña Carmelina... ...para que fuera a comprar... ...comida para los niños. Porque yo vi al niño Danielito... ...quejándose que le duele. Pues... ...quizás también es por el hambre, va. Porque no tienen absolutamente nada que comer... ...y el hombre... ...más seguro él... ...chupando... ...tomando como siempre sin importarle a sus hijos... ...y la señora aquí sentada esperando... ...a que qué va a hacer y no poder hacer nada por sus hijos... ...da lástima. Ustedes, queridos suscriptores... ...que desean apoyar el caso de Danielito... ...lo pueden hacer... ...por medio de víveres y todo eso... ...maíz... ...para que no les falte nada, va. Como nosotros... ...como pudimos, este... ...platicar y todo esto con doña Carmelina... ...nosotros ya no vamos a poder hacer nada por el niño... ...porque... ...la PGN se va a encargar de él. Exacto, la señora tampoco puede ir a buscar trabajo... ...es otro problema... ...porque estamos en un pueblo donde no hay dinero ni trabajo... ...ni siquiera... ...hay... ...no hay nada en el mercado. No hay nada. Igual, este... ...todos viven humildemente acá... ...y uno no puede darle trabajo a otro... ...porque... ...viven en las... ...los hombres son los que se encargan de traer alimento a la casa... ...solo con vender leña. Vendiendo leña... ...así como don Julio, él no toma... ...lo que gana vendiendo su leña... ...pues compra comida para su familia... ...pero sí... ...que... ...que triste es vivir en este pueblo, la verdad. Pura desgracia... ...ya no puede ir a buscar lavado porque... ...nada. ¿Quién le va a pagar? Nadie. Si veinte que sales acá... ...son como tres... ...cuatro dólares. ...quince le pagan a los hombres... ...para ir a trabajar desde las cinco de la mañana... ...hasta la una de las tardes... ...imagínese una mujer... ...me imagino que son los cinco que sales en la mañana... ...imagínese quince que sales, amigos... ...son dos dólares... ...pobres... ...que le pagan a los hombres acá... ...por ir a sembrar... ...a chapear... ...a chapear... ...y esas cosas... ...todo es... ...todo lo que tiene que ver con campo... ...sí... ...bueno, nos vemos... ...nos vemos en un próximo video, amigos... ...ya nos vamos a retirar... ...la señora Carmelina se fue a comprar... ...en la tienda... ...pues ya sea huevito... ...o... ...lo que encuentre ella, va. Bye.